En esta escuela del Cantón El Castaño, en Caluco Sonsonate, se han suspendido las clases casi una semana. Quienes estudiaban acá tuvieron que huir por el acoso de pandillas. El ministro de Educación dijo que el director departamental está en comunicación con los maestros. Ese es un tema que no tiene solución solo desde la escuela. Abrirla significa asegurar que el espacio en la comunidad va a poder colocarse en condiciones favorables. Como este caso hay muchos. La violencia o acoso de los llamados grupos terroristas hacen que niños y jóvenes abandonen sus estudios. A ese sector es que va dirigido el programa de educación flexible, que fue lanzado este martes. A la posibilidad de que nuestros jóvenes reciban educación acelerada, lo que significa que los jóvenes deben participar en el programa de fines de semana, entre otros tiempos libres, para poder avanzar en el sistema educativo. Este programa cuenta con tres componentes. Educación técnica, que son talleres de oficios varios, educación acelerada y prueba de suficiencia. Los jóvenes que tienen la posibilidad de formarse, o que tienen alguna limitación para asistir a la escuela, pero que tienen el hábito de formarse por sí mismos. Pues está el tema de pruebas de suficiencia, en donde a partir de estas pruebas pueden ir ganando los diferentes grados en el sistema educativo. Con este programa se pretende incorporar a por lo menos 4.000 jóvenes este año. Actualmente hay inscritos 2.400 para este programa. La fase de prevención de las medidas extraordinarias se puso en marcha desde julio. El presupuesto para que el Ministerio de Educación ejecute proyectos en esta área es de 3.100.000 dólares. Para el noticiero, Angie Álvarez.